Argromete, bienvenidos a los 100 días sobreviviendo siendo un verdadero pirata. Nos encontraremos contra peligros del océano, tiburones, pulpos gigantes y sobre todo fantasmas piratas, sirenas y mucho más. Las pirañas serán un gran problema para sobrevivir, así que quédate y descubre este mundo submarino repleto de animales y criaturas fantásticas. ¿Quieres descubrir si lo hemos conseguido? Bienvenidos a Sobreviviendo 100 días siendo pirata. Bueno, 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 comenzamos 100 días en Minecraft Hardcore siendo piratas. Pero antes, nos faltan cosas para ser piratas y sabéis lo que es exacto. Primero el contador de días, en 3, 2, 1, ¡pum! Día 1 siendo piratas. Y vamos a contar con un equipamiento para empezar, ya que no somos piratas de verdad, sino contamos con esto. Que, por cierto, se está acabando el día 1 y ni siquiera ha terminado. Que se está acabando y vamos a pasar al día 2 y no ha terminado. Bueno, da igual. Primero, necesitamos nuestro pequeño lorito. Hola lorito, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola lorindo, ¿qué tal lindo? Y se va a venir con nosotros. ¿Cómo se pilla el loro? ¿Así? ¿O cómo? ¡Ah! ¿Lo tengo ya? ¡Lo tengo ya! ¡Sí! Y tengo ya mi lorito que nos va a acompañar en esta preciosa aventura. Por supuesto, necesitamos más cositas y tenemos... Oye, loro, tranquilo. Oye, 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 loro, tranquilo. Oye, tranquilito, ¿eh? Tranquilito. Que no te vea yo, ¿eh? Venga, perfecto. Que van a estar dentro de este cofre. Y esto es lo siguiente. Rom, para aguantar, obviamente, en alta mar. Una pistola, que no nos sirve de nada, así que la vamos a dejar aquí. Un barril para decorar nuestro sitio, un cofre por si acaso, un cubo de leche, una daga, 64 bloques de carbón que vamos a usar para nuestro barco y todo lo necesario para construir nuestro barco. Un tricornio, para ponernos, que no seamos piratas de verdad sin el tricornio, una linterna, un catalejo, una brújula, unas gafas de bucear y una camita. Eso nos va a servir para vivir la experiencia más grande de todo. Oye, perfecto, eso es un... ¡No! ¡Un tiburón varado! ¡Un tiburón varado! Tengo una daga, ¿verdad? ¿Esto hace daño? ¿Esto hace daño? Sí. ¡Hala! Para mí. Venga, lorito, vámonos. Vale, vamos a ponernos nuestro tricornio y vamos a empezar nuestro primer día siendo piratas. ¿Estáis listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Nos oigo! ¡Sí, capitán! ¡Uuuu! Bueno, ya está, ¿no? Va, perfecto. Vale, lo primero que vamos a hacer es pillar cositas para el primer día. Y, sobre todo, tener en cuenta que, como veis abajo a la derecha, tenemos un contador de agua y de comida. ¿Qué pasa con el contador de agua? Obviamente tenemos que sobrevivir y tenemos que comer para poder vivir. Es decir, que aunque estemos aquí tranquilamente, tenemos que conseguir botellitas de agua para sobrevivir en alta mar y, obviamente, no podemos beber el agua salada porque nos pondríamos enfermos. En fin, ya empiezan a aparecer mobs y no me gusta. De acuerdo. Día, noche del día uno, casi, y el día dos dentro de poquito. Vale. Eh, tenemos estas cositas y con estas cositas vamos a poder hacer nuestro barco. Voy a empezar primero con un barco, yo diría, un poquito más light, por así decirlo. Así que... ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Tengo frío! ¡Tengo frío! ¡Tengo frío! ¡Tengo mucho frío! ¡Tengo frío! ¡Claro, claro, claro, claro! Vale, 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 vale. Espérate un momentito, 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 un momentito. A ver, si pongo antorchas. Si pongo antorchas. ¿Qué? ¿Qué? Tengo frío. Tengo frío. ¿Cómo me lo quito? ¿Cómo me lo quito? Me estoy poniendo muy nervioso. ¿Necesito un campfire o qué necesito? ¿Necesito crear fuego o qué? No entiendo nada. Me estoy helando. Vale, vamos a ver cómo lo hacemos. En la noche del día 2 tuve que ir más adentro del océano y encontrar alguna isla con ovejas para poder formar mi chaqueta de lana. Algo que me dará el calor suficiente para sobrevivir en el mar. Bonita mañana del día 3, todo perfecto y hay un problema y es que sigo sin tener comida. En cambio, he podido pillar bastante madera para poder hacer nuestro queridísimo barco y vamos a hacer nuestro barco en primicia en el día de hoy para poder seguir y ser un pirata de verdad. Así que bueno, vamos a hacer un barco normalito. En los siguientes días nos haremos barcos mejores, pero obviamente si tenemos que empezar con un barco, vamos a empezar con un barco que sea un barco más o menos humilde. Un barco humilde, un barco tranquilito. Tampoco queremos aquí un barco muy, muy, muy grande, pero queremos un barco normal. Así que yo creo que así, así y así y ponemos las cositas. Por ejemplo, aquí vamos a estar. Esto será la zona donde continuamos con el barco. Vamos a poner el motor del barco justamente aquí. Vamos a rellenarlo de carbón el motor del barco. Vamos a poner la cama, por ejemplo. Yo lo pondría, a ver, aquí mismo. Ahí está, esta cama que va a ser nuestro sitio donde podamos dormir nuestro pequeño camarote. Y yo creo que ya, bueno, y el ancla que la pondremos justamente aquí. Espérate, que la hemos puesto mal. La hemos puesto mal el ancla. Ah, ven aquí, ancla, ven aquí, ancla. ¡No! ¡No! ¿A dónde se ha ido el ancla? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Dios! 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 ¡No, no, 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 no! Gente, hemos perdido el ancla y estamos a medio corazón. Lorito, ven aquí, por favor, Lorito. Ven aquí, ven aquí, Lorito, ven, 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 ven. Gracias, gracias, Lorito, vente. No pienso volver a tocar ahí. Yo creo que ya con esto nos podemos ir e intentar buscar comida en algún lado. Estamos a medio corazón. Y estamos en el día 3. Es Assemble Ship, Mount Ship. Vale, a ver. ¿Me puedo ir de aquí? Sí, 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 me puedo ir de aquí. Vale, bien, 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 bien. ¡Uf! Estamos en nuestro barco. Nuestro primer barco, gente. Nuestro primer barco. ¡No! Ya veo enemigos. No puede ser. Vale, gente. Una de las cosas que vamos a hacer es intentar buscar comida en el océano. Ya sean pescaditos o cualquier tipo de comida. Así que, lo primero de todo, nuestro loro se ha perdido. Ya volverá. No me preocupa el loro. Ya volverá el loro. Pero quiero buscar algo de comer. Porque es que mirad cómo voy. Tengo mi daga, por lo menos. Tengo también una brújula que me indicará dónde ir. Y tengo también el ron. Vamos a ver un poquito de ron. Ahí está. Como veis, nos da bastantes cositas el ron. Así que va a ser nuestro mejor aliado. Vale. Según la brújula, el norte está por ahí. Así que vamos bien. Y me encantaría buscar un sitio, la verdad, para quedarme. ¿Qué me está dando? ¿Estoy pillando algunas cosas? ¿O no? ¿O soy yo? Me está soltando cosas. No sé el qué, pero me está soltando cosas. En fin. Vale, tenemos nuevo bioma. Perfecto. Y... ¡Oh! Tenemos una villa. Tenemos una villa. Tenemos una villa. Esto es perfecto, gente. Tenemos una villa. Mirad. En el día 3 ya tenemos una villa. ¿Mi barco pasará por aquí o no pasará por aquí? ¿Mi barco pasará por aquí o no? Es lo que me gustaría saber si mi barco pasará por aquí. ¡Ah! 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 ¡No! Primer día tenemos el barco encallado. ¡No! No te creo, primer día tenemos el barco encallado. Vamos a intentar salir. Vale, hemos conseguido salir como hemos podido y estamos viendo una villa. Obviamente al ser piratas nosotros nos vamos a dedicar a saquear las villas y los pueblos cercanos al mar. Así que este pueblo está cercano al mar. Estoy viendo un tiburón ahí. No quiero acercarme. Pero bueno, tenemos medio corazón, gente. No podemos dejar morir. Así que lo primero que vamos a hacer antes de saquear esto es comer. Ahí está. Todo esto para nosotros. Perfecto. Perfecto. Dios, tenía mucha sed. O sea, mucha hambre, perdón. Y mucha sed también. Vale, bien, 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 bien. Vamos a aprovechar y llevarnos toda la comida que podamos. ¿Vale? Y sobre todo vamos a ver... ¿Esto qué me da? No, no me das nada. No me das nada. Saqueo de piratas. Saqueo de piratas. Somos piratas, gente. Hay que saquear. Vamos. Somos piratas. Sí. Y del Caribe. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Saqueado. Seguimos por aquí. Vale. ¡Ojo! ¡Pam! Perfecto. Perfecto. Vámonos, 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 vámonos. Muy bien. Incluso yo creo que es muy buen día. Muy buen día el hecho de quedarnos aquí. ¡Oh! ¡Cuántos cerdos acabo de ver! Gente, me voy a quedar aquí por lo menos hasta el día 6 o 7 para farmear un poquito de comida y agua e irnos a alta mar cuando sea lo mejor. Gente, mañana del día 10 estamos bastante cansados, pero hoy vamos a hacer una cosa, ¿de acuerdo? Estamos en el día 10. He estado muchos días aquí, he tenido tiempo de recoger muchos materiales, como veis he arrasado un poquito lo que vienen siendo todas las granjas. Nuestro barco sigue encallado ahí y una de las cosas que vamos a hacer hoy es crear un nuevo barco, ¿de acuerdo? Vamos a tener algo muy bonito con nosotros, que por cierto tenemos un poquito de calor, así que vamos a quitarnos esto. Como veis ahí cuando está en naranja es que es soleado y tenemos calor. ¡Esto no lo había saqueado! ¡Oh! Perfecto, es para mí. Ahí está, vale, perfecto, vale. Y una de las cosas que vamos a hacer, por supuesto, pero esto no lo había, pero en serio, solamente después de casi 4 días aquí metido, solamente he saqueado por allí y no por aquí. Ah no, claro, sí, por aquí sí he saqueado. ¿De acuerdo? Pues todas estas semillas nos van a servir. Como veis tengo bastantes, pero bastantes materiales. Tengo también botellitas de agua pura. Estas botellas, como veis, me ayudan a estar bien y lo que tengo que hacer es simplemente beber un poquito de agua, ¿veis? Hago así y hago así. Este agua se tiene que cocinar para que no pase nada. Os voy a hacer, por ejemplo, que lo veáis. ¿Veis? Vamos a ir por aquí. Y cuando entramos aquí, este agua simplemente lo que tenemos que hacer es hervirla y ya sería agua purita, ¿de acuerdo? Para que no nos pase nada. ¿Vale? Vamos a seguir pillando más agua del pozo. Ahí está. Ahí está. Y que esto se vaya cocinando que nos va a venir muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, hoy simplemente vamos a construir nuestro barco y empezaremos a hacer una de las raids más importantes de los barcos piratas. Vamos a ir a visitar los barcos de los fantasmas piratas. Son barcos que solamente se pueden visitar cuando es de noche. Es decir, que por el día es imposible visitarlos. Pero bueno. Así que... Bueno, por el día sí podemos visitarlos, pero no veremos a los piratas maléficos. Simplemente los veremos por la noche. Así que vamos a dejar nuestro barco aquí, ¿vale? Para pillar los materiales. Vamos a hacernos herramientas, porque hasta ahora no me he hecho herramientas básicamente porque no lo veía conveniente. Así que aquí dejamos nuestro barco y vamos a hacer unas poquitas herramientas, ¿vale? Esto por aquí. Van a ser herramientas de madera. O sea, porque hasta que encontremos el tema de los piratas no quiero tocar nada. ¡Viene! ¡No, no, 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 no. Necesito, necesito Ron, necesito Ron, necesito Ron, necesito Ron, necesito Ron. Vale, ahí está, ahí está, ahí está. Ron, Ron, perfecto. No, no, no. Cúrate, cúrate, que estamos en extremo y no quiero tener ningún problema. No quiero que me maten cuando estamos en extremo. Oh, si está subido. No, 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 no veo que no puedo subir. No me digas que no puedo subir Eso te pasa Eso te pasa por darme Eso te pasa por... ¡No! ¡No, no, no! ¿Quién me ha pegado? ¿Quién me ha pegado? ¿Me ha pegado alguien? No sé quién me ha pegado Pero tengo miedo Vamos a pillar madera Y con la madera vamos a hacer un pequeño caminito Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Perfecto, ahora sí ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Perfecto, vale Vamos a hacer una pequeña Hacha De acuerdo, y un pequeño pico Y vamos a dejar Esto por aquí, vale, a ver Un momentito, esto por aquí así Vale, esto me lo llevo Esto me lo llevo, esto es con un pico No tengo espacio La linterna, Dios, la linterna ¡Aj! La leche la tiro fuera La leche no la necesito La capucha Bueno, la armadura me la voy a poner La armadura de lana me la voy a poner Básicamente porque Para que no ocupe espacio aquí El trigo lo tiro Y yo creo que ya está, ¿no? Sí, yo creo que ya está Necesito un pico Madre mía, es que llevo muchas cosas O sea, una de las cosas que me hubiera gustado tener Es una mochila Pero claro, los piratas no tenían mochila A ver Quitamos esto Perfecto Y vamos a tirar ¿Qué tiramos? ¿Qué tiramos? ¿Qué tiramos? ¿Qué tiramos? ¿Qué tiramos? ¿El cofre? No, el cofre no El barril, el barril lo tiramos Vale Perfecto Dejamos abandonado bastantes cosas aquí Pero bueno, es lo que toca, gente Esto lo junto Y vamos a pillar el hacha Perfecto Y vamos a proceder con nuestro nuevo barco A ver Esto por aquí Esto por aquí Y ya rompemos aquí Vale Ahí está Empezamos con la base del barco, gente Espero que no se me haga de noche Noche del día 13 Mi barco está totalmente construido Bueno, totalmente Que dice que es un poco Un poco raro el barco Pero está totalmente construido O sea, soy consciente de que no es un barco Ahí va Soy consciente de que no es un barco muy bonito Pero bueno Es mi barco bonito Y la verdad que yo lo quiero mucho Os lo voy a enseñar un poquito, ¿vale? Voy a construir por aquí una escalerita ¿De acuerdo? Para subir Que creo que nos puede venir muy bien Y os voy a enseñar un poquito Esta sería la bodega ¿De acuerdo? Por aquí subiríamos Aquí estaría pues Lo que es Todo Al cuerpo del barco Por aquí Si bajamos ¿De acuerdo? Tendríamos una puerta Y este es mi camarote Con mi cofre Todavía no lo he llenado Porque básicamente tengo que comprobar Si funciona si llevamos el cofre Mesa de crafteo Camita Muy linda Nos vamos a acostar Para que sea el día ya Catorce A ver, a ver, a ver Ahí está Día catorce Ahí hay un pescadito muerto No pasa nada Eh... Espérate que no tengo como subir por aquí Voy a nivelarlo igualmente aquí Por si te tengo Pasado algún... Ah, claro No puedo subir por aquí Ahora sí puedo, ¿vale? Día catorce En tres, dos, uno Ahí está Día catorce Perfecto Pues vamos a montarnos Vamos a... Rename Le vamos a llamar... Mortis Y ship Ahí está Vamos a asemplarlo Y vamos a montarlo Ahí está Ahí va Algunas cosas Vale Ahí va Algunas cosas se han quedado atrás, ¿eh? Algunas cosas se han quedado atrás Pero bueno No pasa nada No pasa nada Algunas cosas No existen No existen algunas cosas Pero no pasa nada Por lo menos tenemos un barco Normalito, ¿vale? Tenemos un buen barco Tenemos un buen barco ¡Ah! Cuida, 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 cuida Vale Vamos atrás, vamos atrás Vale Y vamos atrás Vale Entonces si yo, por ejemplo Hago así De acuerdo Dejo el barco Y me quiero ir a dormir ahora ¿Puedo? A ver, con unas bonitas vistas Pero sí, sí puedo dormir Vale Y si yo dejo aquí mis cosas Por ejemplo El pan que no va a ser importante Y me monto en el barco A ver Vamos a montarnos Eh... Assemble ship Mount ship ¿Vale? Hago así tranquilamente Y de repente paro el barco ¿Tendré mis cosas? ¡Sí! Vale Pues vamos a guardar Todas nuestras cositas aquí En nuestro camarote Ahí está Perfecto Todas nuestras cositas ¿Vale? Y solo vamos a coger Un poquito de agua Eh... La capucha de lana Nuestra brújula El catalejo Y la daga Y un poquito de rom No vamos Bueno, y la lámpara ¿La lámpara? ¿La lámpara la puedo poner? La lámpara Bueno, la lámpara Es básicamente para Bueno, pues para ver cositas A ver, o sea, tampoco O sea, para ver cosas sin más Vale, pues vamos A la aventura, gente Vamos ahí Assemble ship Mount ship Y nos vamos de aquí A la aventura de piratas Pero si me deja pasar Vale, ahí me deja pasar Vale, nos vamos, gente Al océano En el día 14 A punto de ser la noche A punto de ser la noche del día 20 Hemos encontrado dos Hasta tres barcos fantasma Desde aquí Como veis, todo está rodeado de tiburones Pero tenemos nuestro catalejo Para observar todo esto Vale Con lo cual, vamos a asembrar El precioso barco Y vamos a ver Vale, ahí no hay nada de momento Ahí tampoco Hasta que no se haga de noche Los fantasmas no salen de su cueva Así que estamos cubiertos No sé qué llevarme Supongo voy a pillar un poquito de comida Y vamos a tomar un poquito de agua fresca Ahí está Me gustaría hacer También ir un poquito a la cueva A conseguir hierro Si encontramos Ahí está perfecto Me gustaría también tomar un poquito de agua Ahí tomaremos un poquito de agua Para ayudar luego A hacer otro tipo de cositas El rom me lo tomaré en cuanto pueda Pero como vemos Vale Todavía no han aparecido los Si hago así Y hago así ahora Vale ¡Oh! Tengo doble zoom Tengo doble zoom Vale Todavía no estoy viendo Ningún tipo de pirata Que se haya asomado Este está más cerca Tiene cañones Tiene muchas antorchas Y el barco está totalmente lleno de piratas O sea Bueno es de pirata me refiero Vale Vamos a ir Hacia ahí Que este es el más cercano Y vamos a ver que ocurre Tiene muchos Tiene ¡Oh! Vale, vale, vale Para, 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 para Vale, vale, vale Nuestro barquito lo paramos aquí Justamente al lado Vale Cuidado, cuidado, cuidado No, no ¿Se tiran al agua? Espérate Vamos a dejar el barco aquí Muy buenas tardes caballeros Dios Son fantasmas Esto está repleto de fantasmas Tengo miedo Tengo miedo sinceramente Vale Un poquito de rom Perfecto Un poquito de esto Y vamos a ir Ahí dentro Dios, tengo miedo, eh Voy a acercar un poquito más al barco No me fío No me fío Voy a acercar ¡Oh! Este barco está aún más cerca Vale Vamos a acercarnos un poquito más A ver Justamente que, que tope O sea, quedé, quedé con el tope Así, 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 así No, 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 no No tanto, no tanto No tanto, no tanto A ver, a ver Ahí está, vale Perfecto Saltad Venga Saltad Venga Vale, vale Se están muriendo aquí Vale Me los cargo Me los cargo Me los cargo Me los cargo Son bobos Son bobos Perfecto 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 Vale, vale, vale Perfecto Tenemos que subir Tenemos que subir de alguna forma Tenemos que subir de alguna forma No tengo Vale, no tengo Vale, vale Espérate 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 Subimos por aquí Sube aquí Vale Eh Necesito cosas Necesito cosas Necesito cosas ¡Ah! Mi daga Pilla la daga Vale, vale, vale A ver, a ver Dios, están apareciendo aún más A ver Bloques, 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 bloques Para hacer el puente Vale, vale, venid aquí Venid aquí, venid aquí, ahí va, ahí va Vale, venga, vamos Ahí está, uno muerto Siguiente muerto, ahí está, perfecto Venga, vamos, vamos, pasamos por aquí Vale, estamos en el barco pirata Barco pirata, barco pirata, ¡Dios! ¿Qué hay ahí? No, 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 pueden disparar Vale, vale, Dios, hay mucha gente Hay mucha gente, hay mucha gente Hay mucha gente Espérate, creo que lo mejor va a ser Abrir aquí y que se caigan al agua, ¿eh? Vale, que se caigan al agua Tocamos la campana ¡No se va de motín, motín, motín! ¡Ahí va! ¡No, no, 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 no! ¡Un corazón, un corazón, un corazón! ¡Un corazón, un corazón, un corazón, un corazón! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Venga, venga! ¡Venga, un corazón! ¡No, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No quiero morir, no quiero morir! ¡Un corazón, un corazón, un corazón, un corazón, un corazón! ¡Come, come, 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 come! ¡Siguen aparecidas! ¡Ahora aparecen zombies! ¿Cómo? ¿Pero cómo aparecen zombies? Vale, esto fuera, esto fuera Vale Vale Tengo la linterna, tengo la linterna ¡No les afecta la linterna! La luz no les da igual ¡Ojo! ¿Qué me han dado? Tengo tricornios, tengo muchos tricornios ¡Oh! Una espada, velocidad 5 No, me sirve Y velocidad 6 Otra espada, velocidad 6 A ver Quitamos la daga un momento Y ponemos esta espada ¡Dios! Espada total de bucanero Vale ¡Oh! Tenemos una puerta ¿Y qué hay aquí? ¡Hala, diamantes! Vale Y... ¡Oh! Podemos Podemos hacer Podemos hacer nuestro barco de los Gastiplan Y tenemos Rom ¡Buah! Genial ¿Vamos a ir a la bodega? Esto me lo voy a llevar para mi barco O sea, lo tengo clarísimo Que esto me lo llevo para mi barco, ¿eh? Esto también me lo puedo llevar para mi barco ¡Hala! Es para subir Buah, esto también me lo llevo para mi barco, ¿eh? O sea, vamos a hacer un barco que flipa ¡Una cosa! Espera, 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 espera Se me ocurre una cosa O sea, ya que este barco está totalmente construido Y está súper bien construido ¡Hala! ¿Qué es esto? Tenían... Tenían un aldeano Tenían un aldeano aquí dentro ¡Hala! ¡Hala, cuántos tesoros! ¡Hala! ¿Qué dices? ¿Cuántos tesoros? Pero estos son muchos tesoros Espera, espera, espera Vamos a hacer una cosa Ya que, o sea Tenemos aquí a Un barco totalmente bien construido Mi pensamiento... Dios, es que son muchas cosas lo que hay aquí Son muchísimas cosas Son muchísimas cosas Mi pensamiento es ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Si dentro de este De este precioso barco Muevo todo lo que tengo aquí Y hago un nuevo barco Me parece que creo que es lo mejor Así que vamos a hacer eso Vamos a mudar Todo lo que tenemos en este barco En este nuevo barco ¿Y por qué me estoy muriendo? ¿Que tengo hipotermia? No lo sé Día 36 Estoy aquí todavía En mi barquito Han pasado bastantes cosas Que os tengo que comentar Y como veis Ahí va, ahí va, ahí va Estoy mareado, estoy mareado Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Estoy mareado Estoy mareado Claro, claro Estoy en un barco O sea Como no voy a estar mareado Si tiene el barco Día 36 Nuestro barco Fantasma Está casi, casi, casi Listo Y como veis Tenemos hasta el ancla Una de las cosas Que todavía no he probado Es que Si todavía podemos Continuar con este barco Con todo lo que tenemos Y seguramente Algo quitaremos No sé que me está pasando Pero bueno Tenemos aquí nuestro cofre Vamos a guardar Todas las cosas Que hemos conseguido En nuestro cofrecito De acuerdo Ahí está todo Perfecto Todo lo vamos a guardar Menos las cosas que necesitamos Por ejemplo Esto de aquí Esto de aquí El agua pura también Un poquito de ron también Y vamos a hacernos Armas con el diamante Y demás cositas ¿Vale? Yo creo que ya está Nuestras Nuestras armas Que hemos conseguido En la raid Y también Bueno En el día 37 Básicamente Iremos a esa raid De ahí El tema Vamos a probar Si nuestro barco Funciona bien Sabéis que Ahí debajo Si no lo veis Tenemos aquí Y hemos decidido Llamar a este señor De aquí Lo vamos a llamar Ataulfo ¿Vale? Este señor de aquí Es Ataulfo ¿De acuerdo? Así que Ataulfo Se irá con nosotros Como veíamos Aquí tenemos un montón De cosas Y lo que quiero hacer Es ir a algún puerto Encontrar una villa Y comerciar Con la gente De esa villa A ver si conseguimos Tener aún más tesoros ¿Vale? Porque obviamente Lo que hace Si o si Un pirata Es conservar Todas sus cosas Para convertirlas En tesoros Así que día 37 Vamos allá Assemble ship Moonship Y yo creo que Vamos a ver si Todo está bien Y ¡Ojito! Ojito Ojito A ver todavía Esperate Esperate Algo nos dejamos atrás ¿Quién nos dejamos atrás? Nos dejamos atrás El ancla Bueno no pasa nada Todo este barco Es nuestro O sea Tenemos un barco fantasma Soy Davy Jones Soy Davy Jones Dios 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 Nos chocamos con todo Nos chocamos con todo Se rompe el barco Gente Se rompe el barco Que se rompe el barco Venga vamos Vamos Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Ahí está Perfecto Ahí Día 36 Seguimos Día 41 Sigo buscando Sitios Los cuales Poder ir Eh El barco no puede pasar Por zonas estrechas Como ya sabéis Ya que se queda totalmente Encallado Y cuando llegamos Justamente A sitios como estos Tengo que dar media vuelta Y seguir buscando Una nueva vida Así que nada Día 41 No hemos encontrado nada Y Bastante triste Bastante triste Día 43 44 Casi Estamos encontrando Bastantes sitios Pero Nada comparado Con lo que queremos La verdad Eh El barco como digo El barco se queda Muy encallado Siempre Así que seguramente Lo que vayamos A hacer Dentro de poco Es cambiar de barco Y hacer un barco Grande pero totalmente Extra plano Tenemos bastantes raids Así que Vamos a Cerrar El barquito Por aquí Vamos a ponernos Al lado de ellos Y vamos a Saquear Este barco ¿Vale? Vamos a ponernos Por aquí Por ejemplo Vale Como veis Ya han aparecido Vamos a ponernos A ver Ahí Ahí está Vale Barco Puesto Y vamos a Saquearlos Traguito de agüita Que estamos un poquito Raros Un poquito más Ahí está Me gustaría también beber Un poquito de agua Pues aquí no podemos subir Vale Eh Me gustaría Claro el tema es como vuelvo Porque todavía no me he bajado Ni una sola vez Entonces lo que voy a hacer Es que Voy a aprovechar Estas cosas de aquí Que no las utilizo Para nada Y las voy a poner Al lado del barco Para poder subir Y bajar Ahí está Perfecto Vale Siete de estas Vamos a ponerlas aquí Ahí está Vamos a ir bajando Vamos bajando ¡Ojo! Me han disparado Me han disparado con un cañón Me acaban de disparar Con un cañón ¿Qué me estás contando? Dios Dios Que mareo con el barco Me han disparado con un cañón ¿Qué dices? O sea O sea ¿Qué me estás contando? ¡Al abordaje! Bueno Más o menos Me están Me están Me están apuntando ¿Pero serán ratas? No Como me vas a disparar Vamos Es que voy a por ti ahora mismo Tengo No tengo Vale, vale Necesito 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 bloques Venga Estos bloques mismo Necesito bloques Os vais a enterar Os vais a enterar Al abordaje Pero muy tocho El abordaje ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡No, no, no, no! Arriba, arriba Dios, no, Dios, no Dios, no No, 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 no Ron, Ron, Ron Necesito Ron No No me lo creo Tío, no me lo creo ¿Cómo me acaban de disparar? Me acaban de reventar O sea, voy a hacer que caigan al mar ¿Vale? Voy a hacer que caigan al mar Voy a hacer por aquí una escalerita Bueno, qué leches Los voy a romper O sea, voy a romper esto y voy a entrar yo O sea Lo tengo clarísimo No, 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 no ¡Entramos! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡La espada que lleva ese tío! ¿Pero qué espada lleva ese tío? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y vamos! ¡Toma! ¡Dios! Pero un montón de dagas y tricornios y cosas que no sirven para nada. Vale. Todo esto me lo llevo. Todo esto. Cuantos más tesoros mejor. Vale. Vamos ahí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto no me sirve de nada esto. O sea, todo esto fuera. No me sirve de nada. Tengo ya mi espada normal y no necesito nada más. Todos estos tesoros me los llevo. ¡No! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡No! ¡Mi casa! Lo bueno es que cuando nos montemos irán todos al garete. Vale. Esto de aquí. Vale. Nos llevamos el oro y el hierro. Vale. De aquí también. ¡Oh! ¡Manzanas doradas! ¡Manzanas doradas! Buena. Buenísima. 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 Cofre del tesoro. ¡Sí, señor! ¡Ojito! ¡Eso no es lo que es! Vale. Más rom. El rom es súper importante, gente. Ya lo sabéis. Vale. Vamos a ver un poquito más de rom. Vale. ¡Dios! Vale. Que me mareo. ¿Qué es esto? ¡Son coordenadas! ¡Son coordenadas! ¡Qué guay! Nos indican dónde estamos. Me mola. Me mola mucho eso, ¿eh? Me mola mucho eso. Dios. El rom me marea muchísimo. Vale. Vamos a... Vamos a romper la jaula de este... De este ataulfo. Ataulfo número 2. Te vienes con nosotros, ataulfo. ¡Ujo! A ver qué me das. Eh... Pues no tienes mucho para darme, ¿eh? Tengo... Tengo... No tengo... No... No tengo... No tengo nada aquí. ¿O qué? No. ¡Eh! Marron. Me lo llevo. Vale. De aquí no hay nada. Perfecto. Vale, atulfo. Eh... No tengo nada para ti. Así que para ti. Venga. Hasta luego. Eh... No me creo, gente, que nuestro barco esté infectado, infectado de... ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¿Cómo subo? ¿Cómo subo yo ahora? Bueno. Hola, gente. ¿Qué tal? Me gustaría decir que no. Que no me han robado. Que... Mi barco no fue... Amutineado por tres zombies pequeñitos. Que tuve que saltar y perdí todo lo que tenían los cofres y todo lo que había ganado. Me gustaría decir que no ha pasado eso. Pero... No. Lo he perdido todo. Estoy en un bote de salvavidas que tenía el barco. Estoy rodeado de tiburones y... Literalmente lo único que me queda es esto. No tengo otra cosa. Por lo menos tengo ron. El ron siempre es bienvenido así que como buen pirata... Ho, 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 ho. Un buen pirata soy. Me vienen los tiburones para pegarme una joya. Me da igual todo porque en verdad mi barco es más pequeño que una boya. Ho, 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 ho. Un gran pirata soy. ¡Au! Que soy un gran pirata. Tu casa. Ahí está. Uy, que me ha dado. Me ha dado cosas. Yo, ho, yo, ho. Un gran pirata soy. Saqueamos, golpeamos, robamos, botín, brindad, compañero. Yo, ho, ho. Rastamos, robamos, sin miedo hasta el fin, brindad, compañero. Yo, ho, ho. Yo, ho, yo, ho. Un gran pirata soy. Día 66. No me queda casi rom. Tengo una flota de barcos increíble. Eso sí. Ay. Enciendo un poquito la fogata. Ay, Dios mío. No tengo comida casi. Solo me queda rom. Solo rom. Ay, Dios mío. En fin. Pero no podemos quedarnos así, gente. O sea, tenemos un buen sitio. Necesito una cama. Tenemos un buen sitio. O sea, tenemos... Ahí tenemos... Estoy muy mareado del ron. Estoy muy mareado del ron. Ya está. Estoy bien. Hay que pensar en positivo. O sea, tenemos un mundo por descubrir. Tenemos un montón de cosas que hacer. Estamos en el día 66. Todavía podemos sobrevivir. No nos podemos venir abajo. Así que vamos a pillar madera. Y vamos a empezar de nuevo. O sea, si hay que empezar de nuevo, se empieza de nuevo. O sea, sobrevivir es cuando nos maten. Aún no hemos muerto. Y como no hemos muerto aún, no podemos decir que hemos perdido. Así que vamos a dejar de beber ron. Y vamos allá. Ahí está. Ya te dije nada. Hay que ir a un sitio. Y ese sitio es... La locura de las sirenas. Sí, gente. Hay un sitio cerca de aquí que se llama El Pozo de las Sirenas donde dicen que si consigues a una sirena puedes llegar a ser inmortal. Así que eso es lo que quiero yo. Conseguir una sirena. Pero antes vamos a pillar mucha madera. Vamos a volver a ir a la mina. Bueno, no. Mira, no. ¿Qué dices? Tengo hierro. Tengo hierro que conseguís salvar. O sea, que estoy perfecto. O sea, no necesito nada más que un poquito de... 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 de ron. No, no más ron. No más ron. No más ron. Bueno, sí, es que en verdad me sirve mucho para... O sea, no lo puedo tirar porque me da corazón el gente. Si no, no lo tiraba. A ver, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Ahí está. Necesito también un pico y una espada o no porque tengo este pedazo de sable de pirata y no me pienso rendir. Eso sí, no tengo loro. He hecho de menos mi loro, gente. No he hecho mucho de menos. ¡Ah! 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 Soy tonto. He hecho de menos mi lorito. Al menos me queda esto. Esto es culpa de los de ahí. Voy a ir a por ellos. Voy a ir, gente, a por mi última... Es que no tengo comida. Es que no tengo comida, gente. Voy a intentar conseguir comida aquí debajo. Vamos. O sea, de alguna forma tenemos que conseguir comida. O sea, y estos pescados... Estos pescados se pueden comer, ¿no? Sí, podemos comer pescados. Podemos comer pescados, gente. Vamos a pescar. O sea, ya que tenemos un mundo por descubrir... Venga, venga. A mí. Y... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Una mina! ¡Una mina! No veo nada. No veo nada, gente. Me voy de aquí. No veo nada. No veo nada. ¿Tengo linterna? ¿Tengo linterna? Sí, sí, tengo linterna. Tengo linterna. ¡Ah! Brindad, compañeros. Yo-hoi. Yo-ho, yo-ho. Un gran pirata... No funciona. Ahí. Vale. No, pero... O sea, la linterna no la puedo tener aquí y tenerla activada. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí que somos un verdadero pirata. ¡Un verdadero pirata! Vamos. Ahora tenemos hierro. Vale, vale. A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Oh! ¡Ostras! Esto es muy profundo, ¿eh? Esto es muy profundo. ¡Eh! 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 Ven aquí. Ahí va. Cuidado. A ver. ¡Uh! ¡Ojito! ¡Oh! ¡Oro! ¡Hemos encontrado oro! Y hay más cosas por aquí. Es enorme esta cueva. Lo raro... Lo raro es que no... No esté lleno de... De... De mobs. ¡Oh! ¡La pezlazuli! Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta. ¿Veis, gente? No hay que ser... No hay que ser malpensados. Hay que tener siempre la autoestima arriba. El resto... Y todo... Bueno, el resto no sepa lo que lo quiero, pero lo llevaré también. Hay que estar pensando en todo lo bueno que nos puede pasar porque somos piratas. ¡Oh! Y del Caribe. ¡Ja! Somos piratas. ¡Oh! Y del Caribe. ¡Ja! Vámonos de aquí. ¡Lo tenemos todo! Día 72 en el mundo de los piratas. He decidido armarme e irme de aquí. ¿De acuerdo? Llevo aquí bastantes días y no puedo permitir llevar aquí tantos días. O sea... Debo, de verdad... Debo... Debo salir de aquí básicamente porque si no me volveré loco bebiendo tanto ron. Así que hoy con nuestra querida brújula vamos a ir a buscar la leyenda de todos los piratas. Iremos a buscar sirenas, gente. Sí, sirenas. Con lo cual vamos a apagar nuestra fogata si puedo. En plan... ¡No, más ron, no! Bueno, no está bien. Vamos a seguir el norte y vamos a ir. Esto siempre señala lo que más queremos y lo que más quiero ahora mismo es, por supuesto, ver a la sirena. Así que... ¡Vamos allá! Nos montamos en nuestro barco. Ahí está. Vamos a montarnos. Una última vez vamos a sonar la campana. Y, por cierto, no tengo casi agua. menos mal que tengo por aquí un poquito de agua y vamos a pillar un poquito más de agua. ¡Nos vamos, gente! Es hora de marchar. Bueno, pero antes voy a hacerme una armadura que estoy viendo llegar ahí a un señor muy raro y paso, la verdad. La verdad es que paso un poco. No quiero tener nada que ver con... ¡No! ¡Me he hecho 200 cascos! Soy tonto. Soy tonto. Soy tontísimo. En fin. En fin. ¡En fin! ¡No! ¡El peto no! ¡Dios mío! ¡No! ¡No! ¿Por qué todo me pasa a mí? No... Otro rom. Lo siento. Cada vez que te es triste voy a darle un traguito al rom. Lo tengo muy claro, gente. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos de aquí! ¡Somos piratas de hierro! ¡Vámonos! Espérate. Ahí está. Vamos a montarlo. Vale. No sé si puedo conducir el barco en estas condiciones, ¿eh? Pero bueno. ¡Nos vamos, gente! Vamos a poner esto aquí y la brújula señala hacia allá. Así que vamos para allá. ¡Ton! 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 ¡Para pam, 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 pam! ¡Para 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 pam, pam, pam! ¿Para qué quiere un pirata el chorizo? Para el pam, para pam, para el pam, pam. Bueno, ya está. Vale. Señalamos hacia el norte y vamos a... ¡No! ¿Se rompe aquí? Aquí se rompe... Espérate. Vamos a quitar esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! Digo, ¿qué es esto? ¡Son pirañas! ¡Son pirañas! ¡Son pirañas! ¡Fuera pirañas! ¡Hay pirañas en los ríos! Eso no lo sabía. Venga, gente. Día 72. Podemos hacerlo. Venga, venga. Vamos, vamos, vamos. ¡Ojo! ¿Para dónde es ahora? ¿Para allá? Sí, para allá. Vamos. Bueno, teniendo esto yo creo que ya podemos montarnos, ¿no? ¡No! Mi barco se ha vuelto un barco de remos. ¿Qué clase de pirata soy ahora? Ahora soy un pirata. De caca. La verdad, soy un pirata un poquito de caca. Pero no pasa nada, gente. ¡Estamos bien! Venga, seguimos. A ver, a ver, a ver. Cuidado, cuidado. Cuidado con estas cosas. Vale. ¿Para dónde es señalado? Tenemos que ir. Tenemos que ir para... Para... Ya, vale, perfecto. Seguimos. Por ahí. A ver si encontramos un buen sitio. Vale, señala esto. ¿Para adelante todavía? Vale, hay muchas pirañas aquí. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? ¡Ojo! ¡Hay cocodrilos! ¡Hay cocodrilos y pirañas! ¡Oh! ¡Sirenas! ¡Hay sirenas! ¡Hay sirenas! ¡Hala! ¡Sirenas! Oye, vaya... Como botan, ¿no? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, broma! ¡Sirenas! ¡Hola, sirena! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nunca había visto una sirena tan bonita. ¡Hola, sirena! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quiero... Quiero... Quiero hablar contigo, sirena. Sirena, escúchame. ¡Ay, va! Perdón, perdón, sirena, perdón. Quiero hablar contigo, escúchame. Ven aquí, sirena. Vamos a hablar. Yo sé que tú tienes el poder... ¡Uy, va! Yo sé... ¡Ahí va! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! Yo sé que tú... ¡Ahí va! Cuidado. Tranquilízate, ¿eh? Yo sé que tú tienes... Escúchame, 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 sirena. Escúchame. Yo sé que tú tienes... Dios, me estoy mareando mucho. Me estoy mareando mucho. Me estoy mareando mucho. Sirena, escúchame. No te quiero matar. Yo sé que tú tienes el poder de la inmortalidad. Sirena, por favor. Sirena. Sirena, por favor. No puedo moverme. No puedo moverme. Sirena, por favor. Ahí va. Ahí va. Ahí va. No puedo moverme. Vamos, fuera, fuera. No podía moverme. No podía moverme. No, 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 no. No, 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 no. Dios. Es muy rápida. Es muy rápida. Pero ¿cómo una sirena puede ser rápida? ¿Fuera del mar? Día 82 en el mundo de los piratas. Hace bastante tiempo que no vengo por aquí. Y es que la sirena sigue ahí y mi bote con ella. No puedo irme de aquí ya que no tengo mi bote. He dormido en las copas de los árboles haciéndome huequitos así para que nadie me vea. Y tengo bastante miedo de volver. Pero bueno, es lo que toca. No sé yo si volver. Ahí hay comida, pero... O sea, creo que la única forma de enfrentarme a ella es matándola. Y sinceramente no quiero que muera, pero... ¡Ah! Genial. Encima en un mundo hardcore. No quiero que muera, pero es la única forma que tengo yo de poder enfrentarme a ella. Así que... La mataremos. Y veremos a ver qué pasa. Si yo consigo la inmortalidad da igual. Pero algo podemos hacer. ¡No! La he subido... ¡Me la puedo llevar conmigo! ¡La puedo llevar conmigo! ¡La he subido y la puedo llevar conmigo! ¡No! Vale, o sea que ahora lo único que tengo que hacer es aguantar... Vale, pues me tomo... Me tomo el ron. ¡Ah! Vale, espera. Te necesito tomarme el ron. Vale. ¡Ah! Vale. Vale, me la puedo llevar. O sea, que me pegue lo que... Ahí va. Ahí va. Me está arreglada la mente. ¡Ostras! 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 No te preocupes. No te preocupes. Tú sígueme pegando. Me da igual todo. O sea, vas a venir conmigo y te voy a llevar a la inmortalidad. Vamos a ir al campamento. ¿Dónde está mi campamento? Ya no sé dónde está mi campamento. No, no, no. Me está reventando. Me está reventando. ¡Eh! Cuidado, 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 cuidado. Vale. Seguimos, 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 seguimos. Día 92 en mi campamento pirata. ¡Uf! Pasan tres cositas que contaros. He hecho que básicamente toda la colina sea fruto para darme pan. ¿Vale? El pan es muy importante para los piratas porque es para pan, pan, para pan, para pan, para pan, para pan. Y tengo a la preciosísima sirena encerrada en esta celda. Todavía no me quiere dar el secreto de absolutamente nada sobre la inmortalidad. Pero bueno, es lo que toca. No puedo recibir el secreto de la inmortalidad, pero al menos podré... Bueno, la tengo ahí encerrada y eso es lo que más o menos me renta de decir, oye, pues mira, pues estás encerrada. Así que nada, de momento hoy no tengo nada que hacer. Toco un poco la campana, me quedo un poquito por aquí y no hay nada más que hacer. Seguiré comiendo y bebiendo hasta el punto de que ella, como veis, no está cerca del agua. A veces se hago así un poquito para que ella sepa que tiene un poquito de agua. Para que no se muera básicamente, porque tampoco vamos a ser malas personas. Le hago así un poquito. Pero que ella sepa que yo tengo el control y que si no me dices lo que necesito, vamos a tener un problema, señorita sirena. Ya sabes perfectamente que tenemos un problema muy grande. En fin, seguimos. Día 99. Han pasado bastantes cosas. Me ha dicho la sirena que solo puedo ser inmortal si yo también me convierto en sirena. Así que de pirata pasaré a ser sirena. Lo que tengo que hacer es básicamente dejarme matar por ella y seré una verdadera sirenita. No estoy muy seguro, la verdad, pero después de haberla tenido aquí y que ella seguramente vaya a morir si no la saco y que me diga eso, yo creo que sí. Creo que es lo ideal, así que vamos a romper su casita y vamos a ver qué ocurre. Yo espero que sea eso de verdad. Ahora rompemos, me dará exactamente y a ver si de verdad nos convertimos en sirena. Vamos allá. ¡Au! Me haces daño. ¡Au! Así no me vas a conseguir matar. Mátame, dame más fuerte, hombre. ¡Au! ¡Au! Mira, hacemos una cosa. Me tiro desde un sitio alto y ya si eso, ya si eso tú me matas, ¿eh? Porque así no vamos a acabar nunca. Venga, hasta luego. Pues nada, ella sigue aquí persiguiéndome y vamos a intentarlo. No, no, no me, no me, no, 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 la verdad es que no. Yo creo que me ha engañado, ¿verdad? Sí me ha engañado. Nada, a tomar bien. Me has engañado, me has engañado, me has engañado, me has engañado. Solo querías morir. Así que vamos. Oh, ya. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Me has engañado, sirena. He sobrevivido yo solo. A cien días. Siendo pirata. Y hoy, si es el día que voy a morir, moriré. Pero nadie me dirá que no lo conseguí. Que el capitán Mortis no se enfrentó a todos los males que tiene la tierra y el océano del Caribe. Así que todos esos bichos, venid a por mí con la carita destapada porque voy a por vosotros y no dejaré a nadie vivo. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Venid aquí. Venid aquí. Espérate que no puedo subir. Un momentito. Espérate. Vale. Ya estoy. Ya estoy. Un momentito. Que bebo un poquito. Gracias. Venid aquí todos. Venid aquí todos. Me enfrentaré contra todos vosotros. ¿Sabéis qué voy a hacer? ¿Sabéis qué voy a hacer? Toma. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Cuidado, cuidado. No. Espera. A ver. Cuidado. Cuidado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Venga. Vas agüita. Vas agüita. Ahí está. No. Hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Espera, espera, espera. Tengo una idea. Tengo una idea bastante tocha, la verdad. Vale. Necesito esto. Vale. Ahí va, ahí va. Ahí va. Vale, vale. Subo aquí, subo aquí, subo aquí, subo aquí. Vale, 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 vale. Vale, subo, 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 subo. Run, run. Necesito, run. Necesito, run. Necesito, run. Vale. Más run todavía. Perfecto. Venga, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vale, vale. Agua, agua. Necesito agua. Todos vosotros. Ahí está. Morir. No, 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 no le funciona Me estoy helando, encima me estoy helando No Pasaré mi primer día aquí Vamos, vamos, vamos Venid aquí Dios, sois muchos, ¿no? Oye, sois muchos Oye, sois muchos Da igual, da igual, vamos, vamos Vamos, vamos Venid aquí, venid aquí, venid aquí Me enfrentaré a todos vosotros Dios, Dios Dios Mi último día Siendo pirata Será matando a todos vosotros Y Vamos Venga Todo el mundo fuera Vamos No, estoy Estoy a tres corazones No, vienen más Dos corazones Y he conseguido sobrevivir Au, y me estoy helando Me estoy helando Me estoy helando Me estoy helando Un poquito Espera un momentito Que me estoy helando Que me va a dar algo No, me dio corazón Me dio corazón Me dio corazón Un corazón, un corazón Un corazón Menos mal Hemos conseguido Lo que queríamos, gente Lo hemos conseguido Hemos sobrevivido Cien Días ¡Sí! 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 ¡Sí!